...de otro gran músico que se instaló allá. Sí, es músico Gerardo Morito. Claro, claro, que ahí estuvimos tocando juntos ahí cuando fuimos. Bueno, vamos a verlo. Te podés bañar desnuda, por ejemplo, en ese lugar, abajo de la cascada. Me bañé desnuda. Ana también. ¿Por qué no avisaste? ¿Por qué no avisan, chicas? Bueno, Ana no importa porque es una hermana para mí. Es mentira, Ana no se bañó desnuda. Yo sí. Ana, ¿de verdad que te bañaste desnuda en la cascada? Yo no creo. Ana, es que ella... ¿Quién te va con la... Pobrecita. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a ver la nota que hicimos ahí en Callama, porque estuvo buenísimo ese lugar, que se los recomiendo. Santo Domingo de Los Ácidas. Adelante. Eso es Callama, ¿eh? Mirá que lucía. Ahí me voy a bañar yo. Con nota, mirá nota. Miren lo que es eso. Ahí voy con nota, mostrando mi lomo. Ahora prepararse para marchar. De cabeza al agua. Ana, no se ve nada. Es un lugar para bañarse desnuda. Y para colmo hay que jabonarse. Para la lara. El pelo. La cara. Y todo el cuerpo hasta la pala. Qué lugar, ¿eh? Qué lugar, ¿eh? Paraíso tropical. ¿Qué te asustás? Si no se ve nada. Aparte, el agua es fresca, saludable. Mirá, parezco tarzán. Mirá que lomo, ¿eh? La, 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 la. Me desinfleche. La, 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 el agua es fría. Como María que allá en mi barrio yo la dejé. Santo Domingo de Los Ácidas. Igual no van a encontrar un modelo como yo, ¿eh? Si van, no me van a encontrar. No se ve nada. No me pueden decir nada mañana, ¿eh? Qué lindo que estaba, ¿eh? Impresionante. Bueno. Ahí está Ota, salvame, no me la consta, ¿eh? No llegué a ningún lado. Bueno. Me estoy quedando... Se me están volando las chapas, como se dice en Argentina, ¿no? Se va. No me da ni bola el perro, ¿eh? Qué cosa hermosa.